Hola mi querida comunidad del terror sean bienvenidos al especial 100 suscriptores primero muchas gracias por todo su gran apoyo y bueno en esta ocasión como especial CJ cazará un demonio cerdo xd espero que les guste bueno sin más que agregar que comience este especial Hola gente como les va bueno voy a cazar a un demonio que ha sido visto en las cercanías del famoso monte chiliac y como ven mi ropa de exorcista comenten si les gusta mi ropa xd Y bueno sin nada más que decirles por parte mía voy a por ese demonio bueno gente ya llegué al monte chiliac bueno dejen bajo de mi coche y que comience la batalla desenme suerte xd A se me olvidaba si notan que el tiempo se hace lento o más rápido es que este demonio tiene poderes de alterar el tiempo xd Oye tu gordo de mier toma unos golpes Toma toma unas bombas sagradas no se muere es más resistente de lo que cree y bueno si ningún otro método funciona le voy a dar con mi golpe magistral y sagrado con eso seguro que se muere xd Bueno le voy a dar con este bastón bañado con agua bendita xd Nada más no se puede así que mejor preparo mi puño bendito y magistral ahora si gordo de mier con esto se acaba nuestro combate No se puedekeltar Bueno es hora gordo de Mier toma mi legendario golpe magistral Bueno lo logré ahora solo queda irme de este lugar Y bueno gente gracias por ver este video También les agradezco mucho por seguir nuestro humilde canal Y ya saben dejen sus comentarios y su like y compartan los videos Y bueno nos vemos en el especial 100 suscriptores segunda parte x de bueno adiós Chau! 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 Chau!